Y vamos a empezar recordando a un gran poeta, es Alberto Girri, señores. Hay una mesa de poetas y escritores para recordarlo y así empezamos el programa, con un pequeño informe sobre Girri y después la nota. Ahí va. Alberto Girri nació en Buenos Aires en 1919 y murió en 1991 en esta misma ciudad. Gran poeta argentino, sus versos despojados e impersonales influyeron en las generaciones posteriores. Escribió alrededor de 30 libros, siempre caracterizados por un lenguaje ascético e intelectual. Bueno, señores, Alberto Girri. ¿Quién se acuerda hoy de Alberto Girri? Gran poeta argentino, se cumple ahora en noviembre 25 años de la muerte. Y queremos recordarlo con un grupo de poetas, escritores, algunos de ellos amigos personales de Girri. Un personaje bastante particular y único de la literatura argentina. ¿No es así, Alina? ¿Podemos decir que sí? Sí, claro que sí. Tenía características únicas Alberto Girri. Sí, porque hablar de él es hablar como persona, también, no solamente como poeta. Es hablar de él como traductor, hablar de él como pensador, porque ha escrito reflexiones fantásticas en un libro que se llamaba Cuestiones y Razones. Cuestiones y Razones, gran libro de Alberto Girri. Gran libro de él, donde es como una especie de síntesis de lo que él pensaba, no solo de la poesía, sino de la vida. Y yo lo quise mucho porque, bueno, fue una amistad. Yo hablaba todos los días por teléfono con Alberto, nos veíamos todos los domingos con mi marido Ricardo y él. Nos encontrábamos todos los domingos a la noche en la barra, ahí en San Martín y Córdoba. Él andaba siempre por ese barrio, ¿no? Que era su barrio. Por el barrio Retido donde vivía. Que era su barrio. Era como un emblema. Él estaba en la Plaza San Martín a la mañana, tomando sol, siempre quemado. Era como una especie de dandy, ¿no? Por eso recordamos todo esto porque más allá del gran poeta es un arquetipo de argentino y de escritor argentino que ya está en retirada, ¿no? La figura de Alberto Girri. El porteño, ¿no? El porteño, tal cual. El dandy porteño, le han dicho también. ¿No es cierto? Siempre perfecto, elegante. Sí, yo escribí una nota que justamente le puse como título El último dandy. El último dandy, claro, seguro. Era un dandy. ¿Qué decís, Jorge? Premio Nacional de Poesía, señores. No le hemos felicitado acá en el programa. Premio Nacional de Poesía el año pasado, Jorge Ulicino. ¿Qué digo de Girri? Bueno, yo lo traté a Girri relativamente poco comparado con la amistad que tuvo Alina. Lo entrevisté varias veces periodísticamente y después charlamos algunas veces más. Lo encontraba a menudo en la Feria del Libro. Siempre me pareció esto que ustedes están diciendo, ¿no? No sé si es estrictamente un dandy, puede decir, pero el dandy tiene algo de provocador. Más bien una especie de elegante porteño, ¿no? De galán porteño de otras épocas. Esto en el aspecto. Y después era un maestro en el rigor, ¿no? En el rigor poético y en el rigor analítico cuando... Incluso en el rigor en lo más elemental, porque yo me acuerdo que no había cosas que él dijera que no tuviese un fondo de reflexión, de pensamiento elaborado, digamos. Sin duda. Se ve que era una cabeza que trabajaba todo el tiempo, ¿no? Sí. Y vivía en función de la poesía, era un poeta. Y vivía muy pobremente. Además. Al contrario... Con una gran austeridad, una zeta. Era una zeta. Un departamento de espartano, con muy pocos muebles, un departamento muy chico. Que con las últimas veces que yo lo vi, incluso lo tenía ya medio descuidado. Fíjate, ¿no? El departamento, porque él físicamente siempre estaba muy impecable. Él estaba impecable. Sí. Impecable. Con muy poca cosa, te digo. Porque si vos sabés observar, y vos sabés, el atuendo, el luco, como quieras llamarlo vos, fíjate que Gilles se arreglaba y estaba elegante con muy poco. Era un saco, una corbata. Sí. Él era elegante. Bien elegidas. Y nada más que eso. Y este... Bueno, y su arreglo personal y su aspecto, ¿no? Ese aspecto enjuto que tenía tan serio, tan severo. Un poco en contradicción después con un humor medio irónico y chispeante a veces. Sin duda que sí. Él tenía... Vamos a recordar a los amigos de Girly, los escritores de esa época, ¿no es cierto? Bueno, Borges, por supuesto. Marta Lynch era muy amiga de Girly. Yo que escribí el libro sobre Marta Lynch, él me ayudó mucho. Conversamos mucho. Él conoció muy profundamente a Marta Lynch. Yo lo conocí a Alberto en la casa de Marta Lynch. Claro, eran íntimos amigos. Muy amigos. Y toda la... Bueno, él trabajó en la revista Sur, ¿no? De Victoria Ocampo. Representa también toda esa época. Claro. ¿Qué decís, Fernando? Bien, muy bien. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Para mí fue, desde el punto de vista literario, fue... El equivalente a lo que fue Borges en prosa fue Girly en poesía, porque le sacó toda esa cosa ampulosa y farragosa que muchas veces tenía la poesía de su generación. Sí. Además, tuve la suerte de hacerme bastante amigo suyo, porque trabajando en Sudamericana, como asesor de prensa, él venía cuando tenía que verse con Pesoni y hacía un poco... Otro amigo de Girly. Otro amigo de Girly. Y también con Murena y demás. Y además tuvieron esa audición tan linda, ¿no? Bueno, entonces hacía un poco de... ¿A audición de qué? ¿Radio? Radio. Radio, claro. ¿Ah, sí? Radio, mucho tiempo. Sí, sí. Muy importante. Ah, eso no sabía. Se puede escuchar, hay algunos capítulos, creo que en YouTube, en algún lugar de internet están. ¿Ah, sí? Sí, están. La grabación es de algún programa. Vamos a pasar un pedacito de una vez que estuvo Girly acá. Vino varias veces a Los Siete Locos. Pero bueno, vamos a pasar un pequeño fragmento para recordarlo y además estamos hablando. Vamos a verlo ahora. Ahí va. ¿Cómo te surge la idea de un poema? Eso es muy difícil de contestar porque es una elaboración consciente e inconsciente a la vez y puede partir de un hecho totalmente fortuito, una palabra oída al azar en la calle, una imagen, un recuerdo, una meditación sobre determinada circunstancia personal o no, una anécdota, ¿no es cierto? Exacto. Se produce un estado de concentración o de llamado de atención sobre determinadas cosas que hace que uno esté atento a eso. En determinado momento eso empieza a cobrar una especie de forma, de forma informe, si vos querés, y vos apelas a qué para que esa forma informe tenga alguna existencia. O sea, las palabras. Y probas, probas, probas. Y las palabras mismas te van indicando cuáles sí, cuáles no. O sea, que la literatura tiene dos aspectos. Un aspecto, digamos, original, en el sentido del impulso natural y originario de cada cual a escribir algo, y un aspecto que podríamos considerar que la literatura es un artificio. Es decir, está hecha con palabras. Y que las palabras se eligen, se prueban, se quitan, se ponen. Y hay una tercera instancia que es la más misteriosa de todas. Que a cierta altura de la composición es el propio poema quien le dicta al autor las características que va a tener ese poema. Es un hecho intransferible y misterioso. Pero se produce eso. Por eso que de pronto cuando uno está escribiendo algo cambia palabras sin saber por qué. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? Alberto Girri. Esta nota, qué sé yo, del año 88, 89, imagínense, murió. ¿En qué año fue exactamente? En el 91. No faltaba tanto, ¿no? Ahora, se ha dicho mucho, y querría la opinión de ustedes, que la poesía de Girri era hermética, cerrada, cerebral. Me gustaría... Hay dos poetas en la mesa. Yo querría escucharlos. A mí me parece que él hace un comentario en ese reportaje de cuestiones y razones que le hace Jorge Cruz. Sí. Donde dice que no es hermética, que tampoco es oscura, simplemente implica una cierta inteligencia y, bueno, digámoslo, y cultura o adiestramiento en la lectura poética por parte de los lectores. Y a mí me parece que no es hermética. De pronto no es fácil, pero él le ha dicho también que no está prohibido pensar en poesía, porque siempre se había dicho la frase de Machado, el intelecto no canta jamás. Entonces él da una vuelta de tuerca que, insisto, me parece que es el equivalente de Borges en prosa, es decir, en poesía. Sí, pero vos fijate cómo se recuerda a Borges y lo poco que se recuerda a Alberto Girri, ¿no? Sí, es cierto. Por eso es tan lindo este encuentro con vos, ¿no? Poder hacerla. Él hacía una distinción muy interesante con respecto a lo hermético, porque no le gustaba que se dijera que su poesía era hermética. Pero se decía y mucho. Se decía mucho porque sí es una poesía cerebral donde el lector tiene que participar. Pero él hacía una distinción entre lo oscuro y lo cerrado. Entonces él decía que mucha gente se confundía y creía que su poesía era hermética y oscura. Pero con lo oscuro no se puede hacer nada porque la oscuridad es la oscuridad. En cambio con lo cerrado uno puede abrirlo. Entonces que él reconocía que su poesía era cerrada porque daba la posibilidad, era como una puerta cerrada, pero que vos podés abrir. Entonces dependía de uno esa apertura, ¿no? Es lindo, ¿no? Yo creo que él, yo le escuché decir esa frase de que no le gustaba lo hermético, porque él decía hermético supondría que yo tengo una clave, que soy como una caja fuerte. Si usted sabe la clave, entiende todo. Y la poesía no es eso. Porque en rigor, él pensaba, creo yo, que la poesía no termina nunca de entenderse. Lo que sí es cierto que su vía para llegar a, digamos, a un complejo emotivo intelectual, era la vía de la inteligencia y del seguimiento, digamos, riguroso del texto en sentido intelectual, ¿no? Eso es cierto. Lo cual demandaba un esfuerzo y este esfuerzo muchas veces, como a mí ya mucha gente no está dispuesto a hacerlo, decía, bueno, no, no se puede, no se puede entrar a esa poesía o esa poesía es difícil o es oscura o tiene clave. En rigor no tiene muchas claves. No es tan difícil de entender cuando uno hace esto que él decía, incluso como un mandato, sigue el texto. Era una consigna que él tenía, ¿no? Es decir, no lo que querés leer, sino lo que está escrito. Lo que es. Lo que es. Lo que es. Se dice también que él se separa el yo, o sea, él. Sí, él toma la impersonalidad, la impersonalidad lo defendió siempre, incluso como una cuestión estoica y hasta filosófica en sentido oriental, ¿no? Exactamente. De la pérdida del yo. Bueno, él tenía una influencia muy grande. Sí, muy poderosa. De la influencia de Krishnamurti. Sí, por ejemplo. Una influencia donde él hablaba. Del budismo y del hinduismo, sí. Él hablaba del maya, o sea, del mundo de las apariencias, de lo apariencial, de la verdad que hay detrás de ese mundo. Que en realidad él no decía que fuera falso, y tampoco lo dice el hinduismo en rigor, sino que se presenta de esa manera. Pero ¿cuál es que hay detrás de esa? Y él jugaba con el doble sentido de maya en hindú y maya, de la maya, como nosotros entendemos, maya que es el tejido. La entramada. O sea, deshacer esa red, esa maya, para ver qué es lo que la constituye. Pero que, como digo, a mí, lo ha dicho en reportaje, incluso en uno que le hicimos en el diario de poesía, él consideraba que nunca se llega ahí, es decir, es siempre un horizonte que se aleja. Es como el superhombre de Nietzsche, me acuerdo que dijo una vez, que cuando uno cree que lo alcanza, ya está mucho más allá. Es decir, era una obra siempre inacabada para él. Claro, seguro. Y yo creo que es lo que siente todo poeta, que nunca el objetivo está totalmente completado, digamos. Pero tenía un gran peso, perdón, para él, lo oriental, digamos, sobre todo el budismo zen, ¿no? Sí. Ese estado de atención que él requería también en su poesía, su ascetismo, del cual hablábamos recién, que vivía en un departamento chiquito, además en los últimos años se estaba despojando de montones de cosas. De sus libros se despojó, ¿no es cierto? De gran parte de sus libros. Se despojó, llegó a tener una biblioteca de 200 volúmenes. Imagínense. Todos los demás los regalaban. Entonces llegó a esa cosa tan oriental y tan budista de los renunciamientos, ¿no? Del despojarse de las cosas. Del desapego. Del desapego, exactamente. Y cuando a él lo internaron en el hospital alemán, él se llevó, que él estaba muy mal, lo iban a operar de un tumor cerebral, él lo sabía, y se llevó un solo libro al hospital, que era un libro de Krishnamurti. Eso habla realmente del peso que tuvo en su vida y en su poetizar, digamos... Sí, la filosofía oriental. La filosofía oriental. Del verdadero, ¿no? Digamos, el atornante en el sentido del tipo que solo se dedica a estar y a pensar. No el vago que no quiere trabajar. No, por supuesto. Pero uno imagina, el que no lo conoció, escucha esta conversación que estamos teniendo y uno se imagina una cita. Y Alberto Girre era una persona interesada por todo, por la política, por el tango, de cualquier tema se podía hablar con él. Tenía muchísimo humor. Además, eso que dije, era muy buen mozo, era una persona que cuidaba mucho su imagen personal. Y un bon vivant también. Absolutamente, le gustaba comer, etc. No imaginemos un poeta separado del mundo, porque no era para nada eso. De la relación con la poesía inglesa, además, fue muy funcional para él y muy artístico. Digamos, fue redictuable estéticamente, pero en realidad no era lo que se suponía desde afuera, ¿no? Un tipo vinculado con la cultura de habla inglesa. Bueno, tradujo a él, por ejemplo. Sí, no, tradujo millones de poesías, pero lo que quiero decir es, lo hizo siempre en función de sí mismo. En realidad no era su estructura genética esa, ¿no? Porque él siempre decía, yo soy un hijo de un inmigrante véneto. Él se acordaba que su apellido era Giri, era italiano, no precisamente inglés. Pero tenía un porte... Pero había, en la poesía y en su porte, esto correspondía y daba una imagen de una especie de inglés trasplantado, una especie de inglés aporteñado. Pero en realidad creo que constitutivamente no era eso, era un personaje, en cierto modo, es como decía Ted Hughes, ¿no? Él decía de Elliot, es un chamán disfrazado de banquero. Y Giri, de alguna manera, fue un chamán disfrazado de lore inglés o de victoriano. Sí, sí, sí. ¿Vas a leer un poema? Queremos que un poeta auricino va a leer a Giri. Por vía negativa, no es muy largo. Bueno, aunque sea un fragmento. Perseverar en lo equivoco, sin someterlo al examen de sí, no, verdadero, falso, sin aparente menoscabo por sus disyuntivas distancias que provoca entre juicios y hechos, el instinto de resistirnos a impropiedades, la inteligencia herida por inéditas asociaciones, sin figurarnos, no, en imagen, en la condición de objeto, lo equivoco visto como agujero al que se cae inadvertidamente, una criatura con alas de brillante verde, intenso al posársenos, alas mohosas al sacudirnos, sin que nuestra menesterosa observación advierta cuando abandona el campo, acallándose la instancia en que de error pasa a ser su antítesis. Sabemos de qué año es ese poema. Sí, es del libro Lírica de Percepciones, que creo que es del 79, 80, por ahí. Lírica de Percepciones. Toda la obra de Alberto Girri está editada por Corregidor, 83, está toda editada por Corregidor, yo no sé si hoy se consigue. Sudamericana, bueno, fue su editorial. Su editorial. Pero después le hicieron las obras completas, me parece. Sí, está, sí, Corregidor, ¿qué tal? Corregidor. Corregidor. Pero, no sé si hoy se... Fraterna también publicó. Fraterna, hoy se conseguirá, vaya uno a saberlo, si alguien quiere conseguir la poesía de Girri. Por ejemplo, este que vos citaste... Cuestiones y razones. Era de Fraterna. Y después Juegos Alegóricos, que fue el libro que ganó el primer premio de La Nación cuando Alberto estaba agonizando. Me acuerdo que estábamos en el hospital, él estaba ya muy mal, y llegó también Jorge Cruz, y llegaron amigos con una botella de champán, y le dijeron, y él llegó a entender que se había ganado el primer premio con Juegos Alegóricos. Lo supo. Lo supo. Señores, yo me alegro un montón de haber recordado a Alberto Girri. Si se puede, léalo. Y recordemos, ¿no es cierto?, a nuestros grandes escritores, tantas figuras que hoy ni se recuerdan. Les agradezco haber venido. Alina nos trajo su último libro, Relámpagos, Máximas y Mínimas, y Fernández Sánchez Orondo, Salida al Mar. Jorge Aulicino no nos trajo nada, así que no decimos nada. Bueno, se trajo a sí mismo. Se trajo a sí mismo, que no es poca cosa. No es poco. Y ya les digo, ganó el premio, fue un gran año el año pasado, ganó el Premio Nacional de Poesía, salió la traducción de La Divina Comedia. Estuviste acá por ese libro. Sí, estuvimos acá hablando, sí. Excelente. Y bueno, gracias por haber venido a los tres. Muchas gracias a vos. Gracias.